Me traeré mi casa, lo admirai serenamente Recuérdate, pues osay, de sentirse bienamente amor Una gran vida, mi marai, que yo no conozco La mia compagna, tu sarai, viva cuando so che lo vorrai Noi vivremo come sai, solo mi sincerità Mi amor a mi felocità, forza quel che sarà La mia compagna, tu marai, que yo no conozco La mia compagna, tu sarai, viva cuando so che lo vorrai Noi vivremo, ma non to iluminio La mia compagna, tu sarai, viva cuando sope, viva cuando sope, viva cuando sope